primero como siempre ingresas a whatsapp ahí tienes la primera opción que es agregar contactos con el código qr la nueva funcionalidad desbloqueas tu aplicativo y ahí vas en un mensaje nuevo te va a salir justamente nuevo contacto y el icono del qr hacemos clic te va a aparecer tu código personal y al costado para escanear el código de la persona que tú desees lo detecta e inmediatamente te da para que lo puedas agregar ahora también lo puedes compartir te da una variedad de opciones no tienes desde el mismo whatsapp facebook instagram etcétera entre otros más también lo puedes poner en linkedin en los aplicativos que tú tengas instalados en el celular es bastante útil te evitas de estar escribiendo los datos de una persona simplemente la escaneas y ingresas agiliza justamente registro de una persona nueva ahora también lo puedes enviar como vimos este es el ejemplo esta mano clic se envía el enlace y así le llega tu contacto simplemente le hace clic al enlace y con ello ya lo puede agregar de una manera más ágil y rápida la segunda parte es para que conozcas tu código qr para ello obviamente primero que nada te vas a los tres puntitos y ajustes ingresas ahí donde está el código qr en la parte superior derecha y te sale tu código sencillísimo ahora te recuerdo que ahorita está para la versión beta igual llegará pronto a los demás usuarios de whatsapp eso es todo suscríbete al canal y déjame un comentario y un like